¡Hola! ¡Feliz encuentro a uno y a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Isaac Mora y les doy la bienvenida a este video nuevo, que pues es un video, va a ser un video sencillo y rápido, porque la verdad es que esta semana no tuve tiempo para hacer un video grande y editarlo, pero preferí hacer un video sencillo a dejar de hacer videos esta semana. Y bueno, pues hoy les quiero mostrar, nada más y nada menos, que mi altar en la actualidad. Si varios de ustedes me han hecho el honor de estarme siguiendo en todo este tiempo que he hecho videos, pues se han dado cuenta que mis altares van cambiando de diferentes maneras, formas y tamaños a lo largo de la historia que he tenido como wicano. Pues esto se debe a que me gusta estar moviendo la energía continuamente. Y bueno, este es el altar que tengo ahorita, en noviembre de 2015. En realidad, pues ahorita es un altar que no está haciendo alusión a ningún sabat, porque pues en noviembre no hay como tal. ¿Para qué utilizo este altar? El altar básicamente lo utilizo para las oraciones, para comunicarme con el dios y con la diosa, para hacer magia, a veces para meditar. Para eso es mi altar, este altar lo tengo siempre, siempre, siempre aquí. Y bueno, pues este es mi pentáculo, que ya muchos han de estar familiarizados con él, porque siempre sale en mis videos. Igual mírátame, que tiene añísimos, 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 añísimos conmigo. Y bueno, sigue aquí. Este, aquí está mi mortero para moler las hierbas. Aquí está mi mega caldero gigante. Este es un calderito bien hermoso. Fíjense que muchas cosas me las han regalado varios hermanos. Esta me la regaló una hermana que se llama Lisa, que le mando un saludo. Este caldero, bueno, este es una hoz. Esta allí es más de Wicca, de druidismo. Esta vara, que acabo de confeccionar hace apenas como dos meses, la hice yo. Y curiosamente me encontré la vara con estas tres, con estas cuatro piñas juntas. Y dije, bueno, de aquí tiene que salir una vara. Ahí se tiene su punta de cuarzo blanco. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí está mi tarot, el tarot rider. El tarot rider, que es el que más uso. Me encanta. Tengo unos cuarcitos. Mis dos veladoras para representar el dios y la diosa. Aquí tengo una imagen que también me la regaló una hermana que se llama Diana. El dios y la diosa. Y otro que me regaló otro hermano. Francisco, o Lord Son. De la diosa Brigitte, que para mí es muy importante. Es mi diosa patrona. Aquí tenemos un aceite de la diosa. Aquí está también mi super escoba gigante. Mi copa, mi cáliz, mi polvo de hadas, que ya se está acabando. Si recuerdan, hace como medio año hice un video sobre ella. Ya se me está acabando. Mi apagador de velitas. Una hadita para representar la Wicca Celta Ferry. ¿Qué más tengo? Mi libro de las sombras. Acá tengo también este letrero que muchos días de ustedes han de conocer. Mi brujita. Bueno, aquí tengo algunas ramas. Unas plantas, perdón. Mágicas. Para cuando se necesiten las tengo. Cerca de mi altar. Aquí tengo esta piedra. Que es la piedra de la gratitud. Bueno, esta fue sacada de aquello de la ley de atracción. Y la verdad que funciona muy bien. Para que cada que quieras agradecer por algo que tengas. Porque te levantes, etc. Pues agarres tu piedra y agradezcas. Y acá, bueno, está... De un muchachón. Que es Midi. Que está guardando, está cuidando. Mi altar. Es un herfugía. Y hermosísimo. Este es el sí. Es mi altar. No sé qué les parezca. Les digo, fue un video sencillo y rápido. Pero bueno, para que den que no me olvido de todos ustedes. Y después a lo mejor hago un video. Pero es que ya he hecho videos explicando. De qué se trata cada herramienta. Así que no le veo caso. Explicarles. Porque ya muchos de ustedes saben. Y bueno. Ahí está mi atrapasueños. Que también me regaló Lisa. Y bueno, pues. Espero que les haya gustado este video. Les haya servido. Yo soy Isaac Mora. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.